El Amor Soy una banda Devuélvemos Eso que tú estabas esperando Esto se va a poner bueno Pásenlo bonito Están preparados para divertirse Ya estamos aquí Bienvenidos Venimos con todo ¡Streme la noche! ¡Streme la noche! ¡Seis! ¡Sinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡MKS! ¡Uno! ¡MKS de Sergio Lizarraga! ¡Estudio! ¡Muy a Cancina! ¡Aplausos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¿Cómo te lo puedo explicar? Yo creo que todos los artistas o grupos están en este momento con éxito. Lógicamente que luchan por la ciudad. Pues mira, yo creo que es muy difícil reaccionar a Ciudad en tan poco tiempo. Un mes, un mes, creo que es poco, porque a veces no hay un intentable un tiempo para que la gente no se enfade. Un mes, un mes, creo que es muy difícil.